La milonga El hombre que antes fuiste, ni la sombra queda ya, sos un joven y estás viejo, sos una hoja que se va, tu mano suave, sedosa y blanca, jamás luchando se encalleció, ni ha sido nunca la mano franca, el hombre pobre que trabajó. Y cuantas veces tu alma de enojos dirá tu madre que te adoró, perdón llorando dirán tus ojos por la amargura que ella lloró. Muchos andan por la vida como vos en ese ambiente, son una barca perdida llevada por la corriente. Hoy si un día arrepentidos quieren pensar en su ayer, la barca rota se ha hundido y es imposible volver. Deja esa vida, no seas cobarde, cambia de rumbo, sé más rarón. La borrachera del tango brujo se te ha metido en el corazón. Tal vez mañana cuando estés triste, sientas nostalgia del viejo hogar. Y lo que veas que ya no existe, con qué amargura vas a llorar. La milonga te ha mareado con sus locas tentaciones, tu moral ha claudicado entre champa de ilusiones. Vea que el hombre que antes fuiste, ni la sombra queda ya, sos un joven y estás viejo, sos una hoja que se va. Ahora sí que esto es como un mensaje de ultratumba, algo así, del queridísimo Carlitos para todos los argentinitos que se ponen a seguir ejemplos de artistitas y actricitas y bla bla bla, que son borrachos. O sea, bueno ya sé que según ellos no son borrachos, o sea nada más cada semana se dosifican yo supongo, ¿no? Cada semana se administran sus dosis. Ellos creen que no son borrachos, pero son borrachos. O sea, digo, si no tuvieran el vicio, podrían pasar meses sin que probaran y de repente en alguna celebración ya volverían a tomar y tal. En Navidad, en cumpleaños, en cosas así. Pero que cada semana sin faltas estén administrando sus dosis, yo considero que eso es ser borracho. Ya sé, en México también, pero este es un mensaje de Carlitos para los argentinos porque es la manera de hablar de los argentinos. O sea, de hecho, no todas las palabras conozco, digamos, de esta forma de hablar. Pero entiendo que él, por su bien, le está aconsejando a los jóvenes, que ahorita que están jóvenes, no caigan por ese camino de borracheras y de reventones y de etc. Como si dijéramos, el camino supuestamente de la diversión, pero en realidad los lleva a cosas que después se arrepienten. O sea, a hacer cosas que después se arrepienten. O sea, que se pelean, dejan malherida a una persona, o la roban, o la... O etc. O se acuestan con otra persona que no es su novio o su novio, bla, bla, bla. O sea, inician relaciones o deterioran relaciones por culpa del alcohol. O sea, lo que una vez me dijo una persona, una vez que yo estaba trabajando de... Cantando en un lugar. Y me dijo, es que esas cosas son espíritus. Exactamente, en inglés así le dicen, spirit. Spirits. Son las bebidas. Bebidas espirituosas. O sea, son espíritus que se le meten a uno porque uno se las toma. Entonces, bajo el influjo de esos espíritus, como ellos aprovechan las debilidades de uno, los gustos de uno, bueno, o del cuerpo de uno, podríamos decir. Se apoyan en todo lo que el cuerpo festeja y quiere y ansía. Y es que el cuerpo siempre tiende a los vicios, a los excesos, etc. Lo que sucede es eso, que entonces, apoyados así, se sienten invencibles, se sienten poderosos y hacen tonterías. Entonces, en buena onda. Este es un mensaje para todos los jóvenes del mundo, no nada más para los argentinos. Aunque, especialmente para los argentinos, porque viene de Carlitos Gardel. Pero, también para los mexicanos, digo, los poquísimos mexicanos que ven mis videos. Como dicen, bueno, de que nadie experimente en cabeza ajena, pero digo, en la medida de lo posible, cuando uno no es, bueno, cuando uno es inteligente, uno sí. Ah, nadie escarmienta en cabeza ajena, así dicen. Pero no, en la medida en que uno es inteligente, sí puede. Uno puede decir, eso no conviene, o si estoy viendo cómo esa persona está destruyendo su vida, ay, ¿por qué yo hago lo mismo? Ajá, ya sé que esto va en contra de los intereses, este, jejeje, de personas muy poderosas, o sea, ¿para qué digo? ¿a qué se dedican? Pero, como no los estoy mencionando claramente quiénes son, no creo que haya problema en eso, o sea, ahora sí que no se pongan el saco y ya. Bueno, hasta pronto.